Bien, y revisamos precisamente la situación de la pandemia en nuestro país, luego que se han liberado hace pocos minutos ya, las cifras del día de hoy y la situación de la pandemia. 2.104 casos diarios es el número que informa el Minsal.cl a través de su página web y 14.306 son los casos activos. Claro, ese es el balance del día de hoy, con una cierta estabilización también de los casos que afortunadamente no han superado los 3.000, aunque sabemos que los martes y miércoles en general hay un reporte que es un poco más bajo que en otros días de la semana. Pero de todas maneras en la tendencia por lo menos no se ve un repunte en estas últimas sesiones, tampoco en la positividad que llega a un 3.34% es la positividad del día, muy similar al 3.31% de positividad promedio de la última semana. Si comparamos este dato, el de hoy 17 de noviembre respecto al del 10 de noviembre, una semana atrás, es menor, eran 2.229 los de la semana pasada y antes de eso el 3 de noviembre se habían registrado 1.360. Es decir, hay un repunte fuerte a dos semanas, pero cierta estabilización a una semana atrás. Sí, y atención también porque la positividad de PCR diarios es de 3.34%, eso a nivel nacional que se suma muy en la misma línea con la positividad de la última semana de 3.31. Bueno, en la región metropolitana donde ha subido importantemente la positividad, bueno, hoy en la región metropolitana hay un 2% de positividad, lo que también va demostrando quizás o esa estabilización y ojalá fuera una tendencia. De todas maneras, y lo que da a conocer el Ministerio de Salud a esta hora, es que las regiones con mayor positividad de la última semana sigue siendo Aysén, Los Ríos, Valparaíso y Coquimbo, y en la región de Aysén, digo, que sigue teniendo la incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, luego le sigue Los Ríos, Atacama y Biodio. Ojo con Aysén, 11% de positividad en un día es muchísimo, Coquimbo tiene 8% de positividad, Valparaíso y Maule 6%, son los números más altos. Y ojo también con lo que está ocurriendo con la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, porque en el informe de hoy se reporta que se supera por primera vez en las últimas semanas la barrera de los 600 personas, o de las 600 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Los 603 casos, 505 están hospitalizados con ventilación mecánica, son cifras altísimas. De hecho, no veíamos este número, por sobre los 600 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos desde el 3 de septiembre pasado, o sea, más de dos meses que no veíamos números tan altos. Y es el efecto, evidentemente, del aumento de contagios. Como muchos de ellos no están vacunados, son más propensos también a desarrollar cuadros de COVID más graves, más severos, que los llevan a unidades de cuidados intensivos. Sí, más temprano veíamos en todo caso que se está tratando de incorporar la vacunación, llevando vacunación móvil. Esta mañana, Gonzalo Guilera conversaba con la subsecretaria Paula Daza a propósito de eso, y respecto también a la positividad que le mencionábamos del 2%, hay cinco regiones que registran una positividad igual o menor a este 2%, que de todas maneras hay que destacar también, ojalá fuese a la baja. La baja 11 personas fallecidas producto del coronavirus, que es lo que informa también el Ministerio de Salud en este día miércoles.